La pelota queda en manos de Jerome Johnson y aquí está saliendo a media velocidad el norteamericano, subiendo para Omar Quintero. Se desmarca Taylor Brown y ya tiene la pelota, ahora es Johnson, ahora es para Aterbury, Aterbury va en la individual y simplemente es cuestión de irla a depositar, ya son 14 puntos para Brandon Aterbury, 2.50 en el cronómetro 85 a 91, 6 de ventaja para el equipo de Alcones, pero aquí viene Frailes buscando el descuento, viene con la posibilidad del bloqueo de Aterbury, sale Jerome Johnson moviendo la pelota, aquí allá va a aportar y lo vuelven así. ¡Espectacular! La combinación Johnson Taylor, levanta a los fanáticos de sus asientos y no es para menos Aterbury, no es para menos que despliegue de capacidad básquetbolística, primero el bloqueo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!